Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Y hechas raíces, esas raíces a qué me refiero, es a la confianza que tenemos en la Biblia y esa confianza que es algo invisible, se puede notar después por el follaje, la forma de la sombra que puedes dar cobertura a la gente con tu conducta y tu carácter, tu fruto. ¿Sí? Que le beneficia a los que están más cercanos. ¿Verdad que no da gusto estar con gente peleonera, amarga, amargada digo, ¿verdad? Medio que repele. Pero con una persona que siempre tiene un ánimo de conquista, un ánimo de esperanza. Así tiene que estar el Señor porque la tumba estuvo vencida desde hace dos mil años, profetizada y consumada hace dos mil años. Y hoy eso es lo que nosotros predicamos. Y eso es lo que anhelamos que se quede plantado en el corazón de todas las personas que nos visitan. Predicar a Jesús. Predicar a Jesús. Si tenemos escuela bíblica, ustedes saben, por favor, lo recalco hoy, lo siento así importante. Tienen que profundizar en la palabra de Dios. Yo ahora voy a hablar de principios bíblicos. No voy a hacer doctrina, ¿verdad? De doctrinas fundamentales del cristianismo, como por ejemplo en estos días estuve hablando de la resurrección. No recuerdo si aquí en la central o en San Antonio, pero estuve predicando. ¿Por qué? Porque es una doctrina fundamental del cristianismo y tenemos que entenderla y poder explicarla en favor de la gente con los lineamientos espirituales de la Biblia. Pero también hay muchos otros argumentos que nos ayudan para que la gente pueda comprender que no es una invención nuestra. Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. La gente se va a ir al Mundial de Qatar, aunque es un pueblo árabe, ¿verdad? Donde el Corán es su libro sagrado. Y el Corán, ustedes saben que dice, Alá no tiene hijos, aunque ellos predican a un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia, ¿verdad? Pero ellos van a organizar y el logotipo de la publicidad del Mundial que se viene dice 2022. ¿Por qué? Si la cultura árabe no tiene esa cantidad de tiempo. Porque hubo un antes y un después del nombre que es sobre todo nombre, del nombre de Jesús. Sus seguidores dejaron un legado escrito con sangre, con la propia vida de ellas, diciendo, está resucitado. Y eso tiene que impactar tu corazón. Porque en la muerte de Jesús, Dios imputa nuestra maldad, nuestro pecado sobre su cuerpo. Es un evento que no lo voy a poder entender absolutamente, pero ¿saben cómo lo podemos comprender? ¿Qué impactó nuestro ser? Tienes convicción de pecado. Ya no justificas el pecado, te avergüenza y lo querés soltar. Pero te sentís tentado y te sentís, lo podemos decir como la Biblia lo dice, atrapado, encadenado a él. Entonces él muere porque la paga del pecado es muerte y él resucita al tercer día. Y ahí en su resurrección, Dios nos imputa la justicia del que resucitó. Y eso sucede en un evento espiritual que se desarrolla porque Dios lo quiso así a través de la fe. ¿Cómo? Por medio de esto, como dijo Pablo, el Espíritu Santo por medio de su siervo. La locura de la predicación. De lo que acabé de decir. Si el Espíritu Santo ahí enlaza tu corazón, sos enlazado para vida eterna. Porque con el corazón se cree, dice, y con la boca se declara, para que Dios pueda ejecutar su justicia en favor tuyo. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor y que resucitó al tercer día. Esa es nuestra fe. El Mesías ha anunciado desde el Génesis. Cuando Adán y Eva son cubiertos, su desnudez, su vergüenza, figura de su pecado, con la piel de aquel animal. Hubo derramamiento de sangre, porque la única forma para que haya remisión de pecado es a través del derramamiento de sangre. Y cubría a los culpables la piel del inocente. Y se da un proceso y termina el Antiguo Testamento diciendo, haré volver. Decí conmigo, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy quiero hablar de eso. De una familia bendecida por Dios. Se sucedió el pecado y el primer conflicto que se sucedió en el contexto familiar. Un esposo con su esposa. Y en medio de la culpa, porque hoy vemos ese ping pong. Cuando estamos así en la mesa de la consejería, lo primero que yo hago en un momento dado, le digo a la pareja, por favor, deja que hable. Y por vergüenza a mí, porque tiene mil cosas, ni le escucha, mil cosas. Y vamos a hablar de eso. Mil cosas en su mente y ella le quiere argumentar. Pero se tiene que quedar callado y la otra persona aprovecha y derrama su corazón. Y después el otro se tiene que quedar callado y le pregunto, ¿ustedes hacen esto? No, nunca lo hicimos. ¿Vieron que se puede? Mayor que yo, es el Espíritu Santo que te sigue en tu casa, si es que crees. Pero cuando vino Dios a pedir cuenta, ¿qué hizo Adán? Vuelvo al principio. Y la mujer que me diste, ella me dio de comer. No se hizo responsable. Entonces, ¿Dios qué hace? Porque el hombre no se puso los pantalones y Dios, verdad, no se hizo cargo a Adán y le dijo, ¿qué pasó Eva? Y la serpiente me engañó. Tampoco se hizo cargo. Entonces, ahora ustedes que tienen al Espíritu Santo, aunque fueron hombres y mujeres perfectos, pero no tenían al Espíritu de Dios morando dentro suyo, nosotros hoy sí por medio de la fe. Eso es una gloria que sucede también después de la resurrección. Cuando estaban todos temerosos, estaban encerrados y Jesús ya en un cuerpo glorificado atraviesa aquella pared porque las puertas estaban trancadas. Y Él dice con un saludo y soplando, reciban el Espíritu Santo. Y hoy está el Espíritu Santo en vos. No tenés excusa. O sea, lo que vamos a hablar es el plan de Dios para tu vida. Si no lo querés vivir, ¿qué dijimos cuando estábamos en la ofrenda? Es porque estás en la carne. Y la carne es egoísta y rebelde por naturaleza. Y hasta, hasta como a Adán le podés llegar a culpar a Dios de las cosas que vos sembraste en tu familia. Así sucede, dice el proverbio. El necio hace lo que le place, pero después cuando vienen las consecuencias se enoja con Dios. Entonces ahora le vamos a decir, Espíritu Santo, háblame. ¿Quién se anima a decirlo? Espíritu Santo, háblame. Quiero que mi familia esté sobre la roca. Amén. Voy a hablar, hay tantas cosas que podemos decir, pero esto está en mi bosquejo y le ruego al Señor que sean como de repente esos hilos donde uno se agarra y comienza a avanzar y a crecer, ¿verdad? En una vida consagrada a Dios. Y cuando digo una vida consagrada a Dios, tu familia siendo bendecida en consagración también. Una familia bendecida por Dios es una familia que tiene conceptos bien establecidos de qué es lo importante. No anda divagando. ¿Será que esto es importante para mi familia? ¿Será que esto no es importante? ¿Será que esto está aprobado por mi familia? ¿Será que esto? ¿Qué opinión? No, tiene que estar bien establecido. Una familia que es bendecida por Dios tiene conceptos bien establecidos de lo que es importante y de lo que no es importante. Para que haya conceptos bien establecidos, entonces una familia bendecida, ¿qué tiene que tener? Buena comunicación. Si no hay buena comunicación, no hay forma de poder construir sueños juntos. Porque uno está soñando una cosa por aquí y el otro por allá, ¿verdad? Y la mujer tiene unas ideas y el hombre tiene otras ideas, ¿verdad? Y sueñan por separado y sin darse cuenta con el correr de los años. Son total extraños bajo el mismo techo. Una familia bendecida por Dios es un lugar donde la gente se sabe estimular para el bien. No como en un tiempo donde pensábamos que, hermano, la gente no quería que su hijo le salga... Ay, iba a utilizar un término que no es acorde, no podemoslo hablar, dice la Biblia, con ninguna palabra que no sea decorosa, ¿verdad? Pero no querían que le salgan homosexuales. Lo voy a decir de esa manera, ¿verdad? Porque no es una palabra que ofende, ¿verdad? Ya hoy hasta lo ven como una virtud. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Estoy hablando de mi época, capaz que hasta ahora, ¿verdad? De repente con la cosmovisión cambiada por el cristianismo, ya no son cosas que se practican, pero literalmente era normal. Decían así cosas como estas en Guaraní, ¿verdad? De Arrio Sheral. ¡Está! 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 ¡Andeguña! ¿Verdad? Está diciendo qué cosa, que el verdadero hombre es el que tiene muchas mujeres, imagínense. ¿Y qué dice la otra cosmovisión de vida? Porque esa es la cosmovisión terrenal, mundana, diabólica. No quiere que salga homosexual y lo envía al prostíbulo. ¿Pero qué dice la cosmovisión bíblica? De los valores que tienen que estar bien establecidos, bien conversados, bien fundamentados. Dice, el verdadero hombre, el que puede servir dentro de la iglesia, tiene que ser como se hizo en el diseño original. Marido de una sola mujer. Y vos tenés que decidir qué vas a decidir, valga la redundancia, vivir. Tenemos que estimularnos para el bien. Una familia bendecida por Dios es una familia que se sabe estimular hacia lo correcto. Una familia bendecida, una familia que se encuentra dentro de la bendición de Dios, es una familia que sabe asumir su responsabilidad. Como individuos, lo voy a poner de manera más personal. Ahí hay personas que saben asumir sus responsabilidades. Y para que la gente pueda asumir sus responsabilidades dentro del entorno familiar, una familia bendecida por Dios es una familia que disciplina en amor. No hay forma, hermanos, de separar. Miren, no son adversarios el amor y la disciplina. No son adversarios. Nunca creas que le estás amando a tus hijos si no los disciplinas. Y lo vamos a leer. Porque lo tenemos que fundamentar en base a la Biblia, no solamente bajo mis argumentos. Romanos 8.14 dice muy claramente, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. La carta, la segunda que escribe Pablo a Timoteo 3.16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando hablamos conforme a la Biblia, a estos principios bíblicos, valga la redundancia una vez más, hermanos, es Dios el que te está hablando, no este es su servidor. Yo también sigo intentando entrar en este proceso bendito, sigo caminando, no le voy a echar la culpa a mis padres, no voy a caer en el error de Adán. Y los padres que me diste me dieron de comer, no, no, yo no voy a entrar en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno justifica, decir conmigo, la justificación perpetúa el error. ¿Vos querés perpetuar el error en medio de tu vida? Ya pasó, ya lo que te criaron, lo que hicieron contigo, ¿podés cambiar? ¿Sí o no? No podés cambiar lo que vivieron contigo. Eso ya está en el pasado. ¿Qué es lo que podés cambiar? Lo que hoy vas a decidir vivir, digo, en tu familia, en favor de tu descendencia. Lo que se hizo mal bajo la sangre del cordero. No hay otra forma de escapar, para que se corten esos patrones conductuales de error, como lo diría la psicología y como diría la Biblia, esos pecados generacionales. Hermanos, para que haya una disciplina del amor, lo tenemos que leer según la carta escrita a los hebreos. Vayan por favor, continuamos con fuerza, seguimos avanzando. Carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 5, les leo, ¿sí? Espero que tengan también ahí en sus Biblias o para los que están tomando apuntes, es muy lindo lo que vamos a hablar. Bueno, hebreos, capítulo 12, versículo 5, dice esto, me posiciono acá, dice, ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, ¿verdad? No te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, aleluya. El Señor al que ama, disciplina. Alguno por ahí dijo, Dios nos castiga, pero lee Hebreos 12, 6, dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Recuerdan a una mujer con flujo de sangre cuando ella se introduce en medio de la multitud y ella dice en su corazón, confes, si yo toco el borde de su manto cereza nada, sucede ese evento, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese bendito momento? ¡El Señor para todo! ¡El Señor para todo! Él estaba yendo a la casa de Jairo, su hija estaba enferma. ¿Quién me tocó? Señor, todo el mundo te apretuja y vos preguntás, ¿quién te tocó? No, alguien me tocó de una manera, decí conmigo, distinta. Como una hija. ¿Por qué digo como una hija? Uniendo a Hebreos capítulo 12, la mujer se acerca y dice, yo fui Señor, y le explica a todos la fe con la cual ella se desarrolló, y ella le dice, tu fe te ha sanado. Queda libre de ese azote. Cuando Dios nos disciplina, nos convence de hijos. Lo voy a leer. Continúo leyendo. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Al menos un padre que ama y quiere su bien, pero si se os deja sin disciplina, de la cual, decí conmigo, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La falta de corrección en medio del hogar ha distanciado el corazón de los padres hacia los hijos, porque quisimos ser más inteligentes, más sabios que Dios. Y cuando digo disciplina, no solamente me refiero a un castigo corporal. Hay veces que es necesario, pero hay veces que no es necesario. La disciplina es simplemente marcar límites. Y cuando decimos marcar límites, ¿qué va a pasar con un niño? ¿Qué va a pasar con una niña? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Van a traspasar los límites. ¿Por qué? Porque al igual que vos, son hijos de Adán. Y vos le decís no, y ahí se le activa algo. Y cuando pasan los límites, vos tenés que estar disciplinado primeramente por Dios. En su amor, para amarlos correctamente, para no filosofar. Porque un niño que le dice, como una vez visto en un programa, le llamaba por su nombre a su papá, fulano, y hasta le decía cosas así irreverentes, por no decir grosería, y todo el mundo se reía. Pero a mí no me va a causar ninguna gracia que venga mi hijo así con 20, 25 años y me comienza a faltar el respeto. Parece simpático cuando es un niño. ¿Qué dice la Biblia? Proverbs 22, 6. Instruye al anciano, dice, al niño. Cuando uno dice papá, cuando uno dice mamá, está diciendo autoridad sobre mi vida. Pero los que estamos ya en esa condición de ser progenitores, tenemos que vivir esa autoridad bajo la autoridad del Señor. Y para estar bajo la autoridad del Señor, tuviste que haber participado de disciplina. Te tuvo que haber corregido. Porque ninguno de los que estamos aquí somos santos. Hablo según nuestras acciones. Porque si nosotros por nuestras acciones pudiésemos santificarnos, por demás murió Cristo. Todas las religiones dicen, vos te vas a ganar el cielo porque vas a hacer esto y esto y lo otro. Pero cuando la Biblia dice, hace esto, ¿qué es lo que está queriendo preparar? Tu corazón para la disciplina. Porque te vas a dar cuenta que cuando la Biblia dice no codiciar, vos te encontrás codiciando. Y Dios te va a corregir. Y va a cortar como aquella mujer de 12 años, gastando todo lo que tenían médicos. Y por su flujo de sangre va a hacer que se detenga el Señor sobre tu vida. Eso trae la disciplina. Decí conmigo, la disciplina en amor trae la presencia del Señor sobre nuestras vidas. Vuelvo a decir, la disciplina no es dar rienda suelta a tu ira, a tu enojo, a tus frustraciones y pones castigos desproporcionales sobre tus hijos. Eso es una venganza, eso no lo corrige. Eso lo va a volver más rebelde y vas a entrar en un combate, en un litigio con ellos. La disciplina es la que se desarrolla de parte de aquellos que han sido disciplinados primeramente por Dios. Nuestros hijos deben saber que la disciplina y el amor de Dios van juntos. Disciplina, cuando decimos disciplina simplemente lo voy a tomar acá de las actividades deportivas. Uno dijo, este es un atleta disciplinado y para ser un atleta disciplinado tiene que tener tres factores fundamentales. Primero, una rutina, límites de ejercicio. No puede ser un deportista si no tiene su rutina de ejercicios. Después, ¿qué tiene que tener? Buena alimentación y buen descanso. La disciplina te hace descansar en el Señor. La disciplina te alimenta el carácter. Los niños hoy que no tienen límites, no tienen carácter, protestan por todo, te hacen berrinches en todo, les faltan el respeto a los grandes, no se sujetan a la autoridad. Y hasta sus cerebros, hermanos, hasta sus cerebros se les atrapa, se les atrofia. Pierden el sabor por el conocimiento. Hacen trampa en los exámenes. Pero la disciplina, vuelvo a decir, tiene que tener este sentido. No siempre tiene que ser vara. Tiene que tener este sentido. Este límite lo pasás y hay consecuencias. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de cierto el día que comas de este árbol, de cierto el día que me desobedezcas, morirás, serás echado del Edén. ¿Qué pasó? Fueron echados del Edén y murieron. La disciplina, primero, disciplina al que la va a administrar. Porque todo hijo de Dios ha participado. Todo hijo de Dios tiene que tener una vida de amor en disciplina. No voy a hacer una exposición porque quiero avanzar rápido de todo lo que disciplina, perdón, lo que implica corregir a los hijos, pero lo voy a decir en este proverbio, el efecto, cuando una familia no está siendo bendecida por Dios. Vayan rápido ahí al proverbio, capítulo 1, versículo 20, digo, la sabiduría clama en las calles. Primero, ¿qué se tiene que hacer? Primero tenés que hablarlo y después tenés que reprenderlo. Estoy hablando ya del versículo 23. El versículo 20 dice, la sabiduría clama, habla, alza su voz en las plazas, en los lugares donde la gente tiene que huir. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, en las cosas que se juzgan, en las puertas de los tribunales, eran los juicios en la antigüedad, en las ciudades donde ella expone sus razones. Atiendan el proceso de la gente sin disciplina. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Si le dejas sin límite a tus hijos, van a ser gente simple. Cualquier cosa van a creer. Hacia cualquier lado se van a ir. Cualquier cosa le va a arrastrar. Segundo paso. Y los burladores desearán el burlar. Primero comienzan siendo gente simple. Después ya se burlan de lo recto. Tercer paso, calamitoso. Y los insensatos. Gente sin sentido común. Sin capacidad ni criterio de diferenciar su derecha de su izquierda. Gente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Gente en una rebeldía ya con Dios. Insensatez. Aborrecerán la ciencia. Es Dios hablando. Para nosotros que estamos en medio de un contexto familiar donde tenemos que entender que no queremos nuestros hijos que sean gente simple. Que cualquiera venga y les engañe. Que no queremos que se burlen. Que sean gente profana. Que se burlen de lo bueno, de lo correcto. Y que sus vidas sirvan, insensatos, sirvan a lo incorrecto. Hay gente que sirve al mal. Proverbio 8.36 dice Los que pecan se defraudan su propia alma. Los que viven en rebeldía a Dios son gente que han decidido el último versículo del capítulo 8 de Proverbio han decidido amar la muerte. Entonces ahí dice Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Decí que el Espíritu de Dios esté sobre mi vida. Y úsame Espíritu Santo para derramar sabiduría sobre el corazón de mi descendencia. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber. Aleluya. Dice el Señor. Él nos hará entender sus palabras. Hermanos, si nosotros no le marcamos límites, disciplina a ellos no lo vamos a preparar para que puedan abordar su futuro familiar. Si nosotros no les enseñamos a ellos cuáles son los límites que se tienen que establecer para ir forjando una familia, como dice la palabra, fundándoles sobre la verdad, ellos hermanos van a estar como como esas embarcaciones sin timón que les lleva cualquier viento y son arrastrados. Ellos tienen que recibir la corrección para estar preparados de recibir la bendición. Les va a ayudar, hermanos, que les marquemos límites. Les va a ayudar a entender la ley de la vida. ¿Cuál es la ley de la vida? ¿Lo que uno siembra? Cosecha. ¿Vos crees que tu hijo sea alguien que viva engañado? Entonces no te engañes. Galatas 6, 7. No os engañéis. Porque Dios no puede ser engañado. Todo lo que el ser humano siembre, no sé cómo me salieron mentirosos estos de mis hijos, ¿no será que te vio mentir? Y que le enseñaste que la mentira es la forma de tener el control de la situación. Me miente este mi hijo. Me miente esta mi hija. Todo lo que el hombre sembrar. Si vos pones una semilla de algodón en el campo, no te va a salir soja. Lo que pones en la tierra, eso va a brotar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar es eso, es lo que va a cosechar. Esa es la ley de la vida, la ley de la siembra y la cosecha. Proverbios 8, 11 dice de una manera muy elocuente, por cuanto no se ejecutaron, enseguida, enseguida, sentencias, disciplina, castigo a la gente que hacía mal, ¿saben qué pasó? Los hijos estuvieron prontos. Estuvieron dispuestos a hacer lo incorrecto. Hoy para nuestros jóvenes es normal, normalísimo, hacer un golpe. Entrar en un lugar público, estar en una posición de privilegio, para hacer un golpe. Es la oportunidad de tu vida, la aplicamos. No dice Dios aborrece, atenderá un poco hermano, hermana, Dios aborrece las pesas falsas. Ese dinero que llevan a su casa es algo aborrecido por Dios, está cargado de un aire espiritual de desgracia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Y cómo vamos a saber que esa desgracia llegó a su casa? Por sus hijos. Por su familia. El amor es la única forma en la cual nosotros vamos a poder disciplinar correctamente. Pero al menos que nuestros hijos no sufran también las consecuencias de sus errores, ellos nunca serán capaces de tomar decisiones correctas. Siempre creerán que se salen con la suya, que son los vivos, los avivados. Quiero leer una parte aquí que es la forma en la cual nosotros tenemos que llevar toda disciplina, toda disciplina sobre nuestra casa. Es un pasaje muy lindo que es un llamado de Dios del marido a amar a su esposa, pero lo vamos a aplicar en todo contexto relacional. Específicamente no estamos abocando a lo que es la familia. ¿Y a qué me refiero? Perdón, Efesios capítulo 5, versículo 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, repito, el que ama a su mujer es alguien que se ama a sí mismo. Si alguien no se está amando porque no ama a Dios, sobre todas las cosas, esa persona está en un error donde está amando sus placeres, dinero y raíz de todos los males es el amor al dinero y en ese contexto se desarrolla gente que no se siente amada por esta persona. si vos querés saber cómo está un hombre tenés que preguntarle a su esposa mujer ¿te sentís amada? Y la verdad que me siento decepcionada. Su marido y lo transformamos en todas las áreas hijo hacia los padres, padres hacia los hijos como dice el libro de Malaquías cuando va terminando el Antiguo Testamento. Son amadores de sí mismos y no en el amor a Dios y amando a su prójimo como a sí mismo. Repito el pasaje bíblico para no dar mucha vuelta. Maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer es porque a sí mismo se ama. porque la disciplina y voy a dar este ejemplo ¿verdad? En un momento dado yo así era con mi hija y le decía la tercera vez va a hacer chachá. No me importa si me voy preso o el que tiene oídos para oír oígalo porque mi esposa me miró con odio ni Satanás creo que no me habrá odiado tanto como cuando me convertí a Cristo. Me miró de una manera hermano que si su mirada tenía un arma de fuego yo creo que me descargaba el tambor ahí. Así. cuando dije que le iba a castigar preciosa preciosa mi nena tiene que ver no sé una muñequita preciosa no sé si yo no mamá si yo le miro pero le voy a traer un día y le voy a mostrar acá ahora estaba creciendo le dije no boom ahí sí que primera vez segunda vez yo le dije a la tercera se echó por la colita ¿qué pasó? su naturaleza es voy voy por la tercera probá Adán y Eva sin tendencia pecaminosa como si tienen hija lo hicieron entonces se fueron en ese proceso del preciso momento donde nunca le tenés que poner una mano encima nunca y menos si sos hombre ¿por qué? porque estás enojado porque te está desafiando y cuando el hombre se enoja la sangre va en la mano y todo se vuelve más pesado y le podés lastimar esa no es la justicia de Dios porque en la ira del hombre no obra la justicia del Señor entonces vos te vas horas y vos ponés delante del Señor la situación hermano cuando vos salís de ahí vos no le querés más castigar no le querés más castigar y lo haces porque entendés que lo necesita y así se corrige no hay otra forma el que tenga oídos por favor que lo oiga continúo en el primer punto casi me quedé muchísimo tiempo pero lo voy a desarrollar con mucho amor le robo al Espíritu Santo porque lo voy a hacer corrido que pueda quedar en tu corazón habíamos dicho también que tenemos que ser gente para que nuestra familia sea una familia bendecida tenemos que ser gente que asume su responsabilidad vos querés hijo orgulloso no asumas tu responsabilidad querés hijo humilde llamale a lo malo malo aunque eso te tocó hacer a vos así funciona fíjense lo que dice Proverbios capítulo 28 13 al 14 el que encubre su pecado el que lo justifica esa gente no prospera espiritualmente más el que lo confiesa lo expone y se aparta esta es la gente que verdaderamente alcanzó la misericordia de Dios yo le dije al Señor Señor yo ya estoy libre de las drogas hace tiempo que estoy acá mi hija ya está por cumplir tres años necesito salir estoy hablando un momento de oración cuando estaba privado de mi libertad Señor por favor y sentí así en mi conversación con el Señor me encanta y lo digo ¿querés salir con una mentira? no es que yo escuche así acabo una voz audible en mi corazón es un acto de fe nuestro Señor no está muerto y si querés mirar en la Biblia hay varias conversaciones no voy a poder ahora argumentar en sentido de esto no es el principio estoy queriendo enfocarme en esto el que encubre su pecado no prosperará y yo le dije ¿cómo que Señor quiero salir con una mentira? y Bum el Espíritu Santo me ahonda en lo que él me está diciendo en ese momento recuerdan Romanos 8.14 los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y me hace recordar así como le estoy mirando a usted ahora la cara a los ojos yo le dije al juez yo no fui Bum ahí me acordé que hice retiré la apelación me hice cargo de lo que en verdad hice a los un mes estaba fuera de la cárcel cuando leí así el psiquiatra leí así todos los estudios que te hacen ahí te hacen unos test ¿verdad? vos estás viniendo ahora de ahí adentro o sea vos estás casi cuatro años vos estás viviendo ahí vos estás viviendo o sea vos estás ahí yo pensaba yo le iba a decir yo era un preso Zambucubia eso que sale vos vivís ahí no puede ser no sé le aseguro que tampoco estudié así psicología para saber que le tenía que responder es Dios porque el que lo confiesa y se aparta experimenta la misericordia de Dios en cada paso que da en su vida yo ya era libre en ese momento en medio de mi conversación con el Señor comencé a regalar todas mis cosas la gente decía no te hayan apurado esto que puede el proceso generalmente tarda seis meses ya era libre libre porque yo hablo con mi padre quien es tu padre las circunstancias adversas que te llevan al orgullo o aquel que se humilló a sí mismo haciéndose siervo y obediente hasta la muerte no admitir los errores es un orgullo Dios resiste al orgulloso ve de lejos resiste al altivo dice más da gracia al humilde Santiago 4 6 nuestros hijos no solamente van a aprender de nuestro éxito gente ellos también van a aprender de nuestros errores si no los justificamos si los llamamos errores y le explicamos las consecuencias y rogamos que tengan sabiduría y que sea a qué me refiero sabiduría si tu hijo es sabio va a decir ah yo ya sé ya lo que le pasó a papá si yo continúo ese trayecto ya sé lo que me viene yo lastimosamente fui necio como aprenden los necios igual se va y recibe el golpe aprendí me dolió y hoy digo no lo hagas como si fuese que Dios ruega digo vuélvanse a Dios no vale la pena la fornicación no vale la pena la mentira no vale la pena la violencia no vale la pena son puertas que abrís en tu cucupiscencia de la carne tenías que cargar con ella si bien ya estamos cubiertos como dice la carta colosense estamos escondidos en Cristo ya el mundo espiritual no tiene poder solo en nuestra existencia literalmente dice el maligno no nos puede tocar hablando espiritualmente activate con cucupiscencia para qué te vas a hacer más lastrosa la carrera por supuesto otra vez veo una gracia perfecta ahí en un diseño que no vamos a revelarnos en contra de Dios porque podemos decir porque mi señor no quitaste ya toda esta tendencia pecaminosa me mantiene humillado dependiendo todo el tiempo de él me mantiene en empatía porque si alguien me viene me dice soy tentado vente todos todos somos tentados y me mantiene glorificando porque porque si todo este trayecto vengo sin haber tropezado en infidelidades teniendo una tendencia pecaminosa en mi carne es que nací de nuevo soy un hijo que fui disciplinado que Dios me corrigió que me llevó en su corrección por medio de su Espíritu Santo reconociendo mi error para llevarme en humildad para que él me exalte imagínense ustedes gente que nunca estuvieron en Takumbú están callados escuchándome ese es poder de Dios es para la gloria amén aplaudirle al Señor es para la gloria de aquel a quien predicamos una familia sana es una familia que sabe estimularse cuando digo estimularse una familia sana es donde la gente que está en medio de ese hogar sabe su valor imagínense el Rey de Reyes el Señor de Señores el que de a los 12 años dijo acaso no sabe le dijo a José y a María que en los negocios de mi padre debo de estar cuando se había quedado en el templo ellos ya se fueron de un día de camino y volvieron lean ahí está en el Evangelio de Lucas él él decir conmigo hubo una voz y ahí te digo que sale de tu boquita que se entiende cuando se oye tu voz lo que dice el padre o lo que dice el enemigo de nuestras almas Jesús estaba en el Jordán comenzaba su ministerio comenzaba el proceso de nuestro rescate donde se hacía pública su figura de Mesías y en ese momento el Espíritu Santo baja sobre él ya Juan el Bautista que representaba el fin del Antiguo Testamento el último profeta del viejo pacto decía he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él decía bautizame a vos Jesús conviene que se cumpla toda justicia se hacía que cosa se identificaba con nosotros porque él decía voy a morir tengo autoridad para resucitar Juan el Bautista decía decía el Cordero sin mancha sin mancha un hombre sin error un hombre sin pecado el único justo el Santo de Israel el Mesías por eso dijo bautizame a vos conviene que cumplamos toda justicia y ahí se oye una voz del cielo gloriosa voz por eso te pedí que lo digas gloriosa voz ahí en Mateo capítulo 3 después que Jesús fue bautizado subió de las aguas versículo 16 y aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia lo que sale de tu boca da valor a los que te rodean nunca le diga déjame ir o sea que está grande cuña le pensás dar un valor pecaminoso le pensás dar un valor de atadura le pensás dar un valor de esclavitud donde nunca va a poder porque cuando el hombre pasa de mujer en mujer se encallece su corazón se endurece en su corazón en su orgullo y cuando tiene que estar con su esposa es áspero no sabe relacionarse no sabe conducirse con delicadeza con ella y que dice la carta del apóstol Pedro el único apóstol casado entre paréntesis capítulo 3 dice el hombre que trata de una manera áspera a su mujer sus oraciones tienen estorbo y estamos llenos de hombres secos espiritualmente y saben donde se sucede esa sequedad espiritual en el entorno familiar el lugar donde el Señor diseñó para que sea nuestro espacio de bendición y de crecimiento no está bien que así suceda entonces aquí el Señor habla sobre su hijo amado y nosotros tenemos que tomar esa hoja de ruta cuando papá o mamá dicen cuando los hijos también reconocen los que son hijos por favor na mi rey ni reina no son co-perfectos la Biblia no dice que tienen que ser perfectos dice honra te limpió tu colita por lo menos si tuviste que tu mamá y tu papá en medio de sus errores te limpió tu colita no se dejó que te irrite creciste algunos también alimentaditos te envió a la escuela te envió a la escuela no sé todo el contexto hay historias e historias voy a agarrar este pasaje para los que no tuvieron la bendición de lo que estoy hablando aunque mi padre y mi madre me dejara con todo el señor me levantara me recogerá porque él es el que nos adopta en Cristo Jesús pero si tu papá te vistió tu mamá tu mamá te enseñó a hablar te sirvieron la comidita te enseñaron a caminar te dieron un nombre te dieron identidad por favor no a decirle gracias necesitas hacerlo tenemos que enseñarnos tenemos que enseñarnos el valor que tenemos en medio del hogar para que no seamos arrastrados ¿a dónde? fuera de casa nuestros hijos comparten su corazón con los amigos no está aún mal si lo hacen en un entorno sano pero si casa no es un entorno sano ¿ustedes pico creen que por arte de magia tu hijo vas a ir a elegir amistades de un entorno sano? no no conoce eso pero si casa tiene un entorno de amor donde sabemos transmitir el valor que tiene cada uno de los que están en ese hogar difícilmente me voy a decir que no puede pasar pero difícilmente vas a coger malas amistades ¿por qué? porque no va a haber común unión pueden ser tentados pueden ser arrastrados un tiempo repito un tiempo pero no todo el tiempo instruye al niño en su camino Proverbios 22 6 vuelvo a decir y cuando fuere grande no se apartará de él hay esperanza en esos en esos principios espirituales de que lo que sembramos vamos a ir vamos a ir cosechando una casa una familia sana bien establecida es un lugar donde donde la gente sabe liderar ¿recuerdan? comunicación soñar juntos cuando estoy diciendo liderar saben a dónde ir hubo gente que les enseñó el camino hermanos amados en Mateo capítulo 13 el Señor ahí estaba con sus discípulos y sus discípulos le dicen entrados una vez en la casa versículo 36 ellos le dicen explícanos necesitas tiempo para saber que hay en el corazón de la gente de tu casa ¿cómo sabes lo que hay en el corazón? escúchana escuchana yo tengo este mal hábito lo reconozco delante del Señor pero me corrijo yo así le miro a mis hijas y le veo son mis réplicas lastimosamente tenemos más tendencia a copiar lo equivocado es así y hay un trabajo que tenemos que hacer cuando me van a hablar Dios todopoderoso escuchana escuchana porque cuando vos escuchas te está abriendo para que entres en su corazón en la forma en que está percibiendo la situación no es que yo le quiero hacer mal yo le quiero corregir ya le digo acá no como no te vas a dar cuenta como no te vas a dar cuenta escuchana entendena lo que está sintiendo es hermoso explícanos el Señor le da el tiempo Él les escucha explícanos las parábolas de la cizaña en el campo y versículo 37 el Señor le da más tiempo porque después de escuchar bien podés hablar bien porque Él decide escuchar si vos no le transmitís ¿verdad? Él le explica Jesús le da de su tiempo y le dice el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y comienza a desarrollarse me voy ahí en el versículo 51 52 el Señor el Señor ahí en el versículo 52 después todo este proceso de conversación tan hermoso es un hogar es un hogar espiritual el que nos el que nos está exponiendo aquí la Sagrada Escritura a través de la relación de Jesucristo con sus discípulos Él le dice ¿habéis entendido todas las cosas? le da más tiempo porque serán los futuros líderes se cerciora de que verdaderamente captaron ¿cómo pico no vas a entender? ¿te expliqué goya? no eso nunca más te va a pedir que le expliques nada porque se siente tonto inútil incomprendido ¿entendieron? todas las cosas ellos respondieron sí Señor y el Señor le dice el versículo 52 decir tampoco yo soy este versículo 52 me encanta pensar que yo soy así y camino prosigo por eso todo escriba gente instruida no tiene una instrucción tiene experiencia de vida todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca del tesoro yo lo pongo así de su corazón como dice otra versión cosas nuevas enseñarle en abuso de la tecnología que entrar que no entrar por dar un ejemplo de las cosas viejas hablarle en la voz del sexo ¿por qué pico le tiene que enseñar otra persona? porque estás limitado en la corrupción en la cual caíste ya te perdonó con el Señor lo confesaste pico ya ya te perdonó si sentías una acusación ese no es el Espíritu Santo es Satanás sacuditen allá ese polvo aprende el diseño instruite en la Biblia y enseñarle con el corazón del que ama como el de un padre que saca del tesoro las cosas que van a servirle porque una familia sana bendecida por Dios genera líderes yo así le hablo a mi hija mi hija ustedes que van a desliderar que nadie toma ofensa y le digo mirá a los jóvenes mi hija y oro con ellas por mis yernos que nadie se sienta aludido acá ¿a dónde pico esta gente le va a llevar mi hija? esto ¿a dónde van a guiar la nación? ¿ustedes que van a liderar mi hija? porque tienen lucidez tienen preparación tienen criterio criterio digo bien tienen conducta criteriosa ¿sobre ustedes cómo va a recaer la posibilidad? este es mi hijo amado decía en la transfiguración a él oíd pero si vos no le pones esa carga en el buen sentido de en el buen sentido de la expresión van a estar en el disparate tienen que asumir lo que son estamos formando líderes gente que va a guiar a un pueblo extraviado nuestra familia tiene que ser sana no estoy hablando perfecta sin error recuerden aprendemos de los errores no justificados sino confesados y apartados pero nuestros hijos son los que van a liderar el padre que se sabe comunicar con sus hijos tiene una familia unida la madre que sabe hablar de su corazón sabe mantener el corazón de sus hijos enlazados en un amor reverente respetuoso obediente hacia el papá los hijos que se saben comunicar con sus padres son los que conquistan las puertas del enemigo porque cuando papá y mamá te dicen vos podés lo vas a hacer Jesús dijo como un papá sobre el corazón de sus discípulos vosotros haréis cosas mayores debemos compartir con nuestros hijos mesa comer salir juntos construir recuerdos es importante también que salgamos de manera individual pero también de manera colectiva y el ejercicio recalco más importante de la comunicación es saber escuchar antes de hablar te pregunto vos sabes lo que hay en el corazón de tu papá de tu mamá o vos padres madres sabes los gustos de tus hijos ¿quién te va a desear más bien en esta vida que tu familia nadie al menos una familia que esté bien constituida sobre los principios de la verdad bíblica esto tiene que ser una prioridad para ustedes hagan como el señor hizo ayer en Mateo 16 15 ¿qué dicen ustedes de mí? preguntan un poco papá ¿qué vos decís de mí? vas a pensar esos segundos que son gloriosos disfruta de ese silencio vas a sacar del tesoro de su corazón las palabras va a tender y te va a dar las palabras que te van a catapultar a lugares que ni soñas esa es la capacidad del progenitor recuerdan salmo 127 flechas en manos de un valiente por último una familia bendecida por Dios es un hogar donde hay gente íntegra así como te comportas en casa papá mamá esto especialmente para los padres así como te comportas delante de tus hijos ese va a ser el concepto que ellos van a tener de vos podés decir muchas cosas lindas pero te vas a reproducir en lo que sos cuando cumplís o no cumplís lo que decís ese va a ser el mensaje que ellos van a tener en relación tuya de qué es lo que verdaderamente es importante para vos cuando cumplís o no cumplís lo que hablas termino con este pasaje tan hermoso Mateo capítulo 7 cualquiera pues que oye estas mis palabras va terminando el sermón del monte versículo 24 decí conmigo y las hace la compararé a un hombre prudente que edificó su casa su historia familiar sobre la roca va a haber problemas decí te alabo señor por tu palabra porque no me manipula me prepara claro que va a haber problemas versículo 25 dice descendió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa pero cuando el señor permite una prueba sobre una historia familiar ¿saben qué está haciendo? te está levantando te está haciendo sobresalir ¿saben por qué? lean todo el contexto porque cualquiera que oye estas mis palabras y no las hace me trae las pruebas y sus casas caerán ¿qué van a mirar? decí conmigo van a mirar mi casa ellos van a decir ¿cómo ellos están así? y van a golpear la puerta de tu casa y vos vas a abrir ¿cómo estás así? y vos vas a decir del buen tesoro de su corazón sacó cosas nuevas y viejas y me las enseñó se llama Jesús y se van a sentar y te van a escuchar y esa casa se va a fundar sobre la roca esa es mi historia y la historia de mis hijos ¿tu historia también? puedes cerrar con un amén así amén nos ponemos en pie alabado sea el Señor y y y y y y Gracias.